Música Música Buenos días profesora Natalia, hoy vamos a hablar de los ecosistemas. El ecosistema está formado por todos los seres vivos que habitan en un lugar. En un ecosistema es posible encontrar factores adióticos y dióticos. Hay tres tipos de ecosistemas, el ecosistema mixto, ecosistema acuático y ecosistema terrestre. Entre los tres ecosistemas que mencioné, yo elegí el ecosistema acuático. Es todo aquel ecosistema que se desarrolla en un cuerpo de agua de diversos tamaños, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ello juega un rol vital la naturaleza del agua, ya que es el alimento para las plantas, árboles y animales. El lugar de Chile que escogí es el río Bio Bio, que es uno de los principales ríos de nuestro país. Desemboca en el océano pacífico en las comunas de Huelpen y San Pedro de la Paz, la región de la Araucanía y Concepción. En el río Bio Bio, que es un sistema acuático, podemos encontrar factores bióticos y abióticos. Los bióticos, por ejemplo, cámara, son el puma, la tórtola, el sapo de rayas amarillas, el pudú, los peces, que en algunos peces, podemos encontrar las truchas, los cisnes de cuello negro, el choroy, el carpintero negro, el conejo. Y en algunos árboles también podemos encontrar el laurel y los avellanos. Y los factores abióticos, por ejemplo, son las piedras, la nieve, el aire, la temperatura, el agua. En el río Bio Bio, la cadena alimenticia juega un rol importante para el medio ambiente. También podemos encontrar dos tipos de cadenas alimenticias. El puma se come el pudú. El pudú se alimenta del pasto y el pasto sale del agua y del sol. La otra cadena alimenticia que podemos encontrar es que el coipo se come la tórtola y la tórtola se alimenta de semillas. Y las semillas salen del agua y del sol. También esto se clasifica en los productores, consumidores y descomponedores. Los productores son todas las plantas, pasto, laurel, el avellano y el agua también. También los consumidores pueden ser el puma, el pudú, la tórtola, los peces, el choroy, el carpintero negro. Y los descomponedores son los hongos y las bacterias. Para cuidar nuestro medio ambiente, lo que tenemos que hacer es cuando vayamos a un picnic o cuando vayamos a visitar un lugar como el río Bio Bio, que cuando quieran botar basura no la boten en ninguna parte, sino que la echen en sus bolsillos o en una bolsa y lo vayan a botar en un basurero como corresponde. Y que no boten los cigarros, las bolsas, las bombillas, porque todo eso daña al ecosistema y también nos daña a nosotros. Bueno, profe, este es mi trabajo. Lo hice con mucho cariño y mucho esfuerzo, con un poco de ayuda. Y espero haber cumplido con todas las instrucciones. Y... Eso. Adiós.